No, eso es más un tema administrativo, Jafet lo habla porque Jafet está metido en todo, es el gerente, es el entrenador, es el que cierra la puerta, es el utilero, Jafet es todo en heredia, entonces tiene la propiedad para hablar de esos temas que son muchas veces parte administrativa. En el caso mío yo solo me enfoco en el equipo y la parte administrativa ya hay otras personas que se encargan de eso. ¿Si desconcentra al juzgador? No sé, eso tendrían que preguntárselo a él si lo está desconcentrando, nosotros estamos entrenando bien con todos los jugadores por igual, yo siempre he confiado en la honradez de los futbolistas, entonces como les digo es un tema más administrativo que tal vez Jafet lo comenta porque ahora es entrenador y también es parte administrativa del club es por herediano.